Hoy para mí no existe otra cosa en la cabeza que no sea salir campeón con Táchira, pero no una vez, dos, tres veces, ojalá podamos ganar muchos títulos, pero ese es mi objetivo de vida, más allá de deportivo, mi objetivo de vida es ganar, y estoy en el lugar que yo siento que es el más idóneo para ganar. Cuando no estamos en la cancha, la pasión del fútbol se vive en los camerinos. Amigos de los camerinos, bienvenidos a una edición más. La historia del Deportivo Táchira se escribió con letras de oro, con figuras, con técnicos, con dirigentes, que es la que estamos recordando aquí en los camerinos. La historia del Deportivo Táchira también la están escribiendo jugadores, dirigentes y técnicos. Yo tenemos la fortuna de contar con el profesor Eduardo Zarago, que nos acompaña en esta edición, el primer técnico que viene a esto de los camerinos, y lo traemos por muchas razones. Primero, porque es el técnico que con menos plantel ha logrado meter al equipo en el segundo lugar. Y segundo, porque tiene una idea del futuro del Deportivo Táchira que muy pocos técnicos en poco tiempo la tenían. Profe, bienvenido. Bueno, un gusto estar acá con ustedes, en un estilo de programa distinto al que comúnmente se hace. El honor es mío estar acá, y bueno, también disfrutando y aprovechando lo que ha sido o fue mi designación hace unos meses atrás como director técnico del Deportivo Táchira. Y muy contento de poder haber llegado acá, de poder disfrutar de una u otra manera, dentro de lo difícil que es en esta profesión. Pero en realidad contento de poder estar en un club de la resonancia, de la importancia y del significado que es el Deportivo Táchira para el fútbol venezolano y para el fútbol internacional. Eduardo José Zarago Carbón, 11 de enero del 82, formado en las filas del Colegio Cumbres de Caracas. Parte de su corta carrera como jugador de fútbol fue en el Caracas Fútbol Club y también militó en Italchacao. Actualmente director técnico del Deportivo Táchira. Eduardo Zaragoza se ha caracterizado por ser uno de los técnicos más jóvenes del país, con logros siendo muy joven. Bueno, yo jugaba fútbol profesional, me tocó jugar muy poco. Y a la par de estar como jugador de fútbol profesional en Italchacao en esa época, empecé a estudiar para director técnico. Tuve un pequeño break, un pequeño espacio entre ser jugador de fútbol profesional y poderme dedicar al entrenamiento, a la dirección técnica. En esa época el futbolista no ganaba lo que gana ahora. En esa época yo tenía responsabilidades en mi casa a muy corta edad. En esa época yo quería ser alguien importante para mi casa, para mi familia. Y bueno, empecé a trabajar en un colegio como entrenador. Ganaba el doble o casi el triple lo que ganaba como jugador. Tenía muy poco espacio para poder jugar. Delante de mí tenía a Gaby Miranda, a Gerson Díaz, a Estalín Rivas, a Rodrigo Riep, a Cristian Cáceres, a Caricari Noriega, a Guillermo Beraza. Y no existía la norma en los juveniles. Era convocado, pero muy pocas veces jugaba. Yo me acuerdo en esa época hacíamos los típicos partidos de titular contra suplente. Y de 20 prácticas o de 30 prácticas de titulares contra suplente, de 30 ganamos 25 los suplentes. Pero después no jugábamos nunca los fines de semana. Porque había jugadores consolidados de muchos pregaminos al fútbol profesional y nosotros no teníamos ningún tipo de oportunidad. Era muy difícil. Seguramente ni tampoco nos lo habíamos ganado para poder jugar. Eso hizo que tomara la decisión en su momento de empezar a entrenar. Y empecé en colegios. Y a la parte que empecé en colegios en Caracas a entrenar jóvenes, chamos, de todas las edades, al mismo tiempo estaba estudiando por fuera. Para hacerlo corto, en un momento decidí irme al exterior a estudiar. Hice varios viajes, costeado por mí, costeado a veces hasta por padres de alumnos de los colegios donde yo dirigía. Que me ayudaron bastante y siempre voy a estar agradecido. Iba, hacía cursos, iba, hacía pasantías. Y hasta el momento que empecé a distancia y después presencial para graduarme como director técnico en la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino. Estudié, a veces pude ir a terminar, a veces no podía terminar. Y así fue como me quise ir preparando para que cuando me tocara, en el momento que me tocara, poder estar preparado para dirigir. Porque yo quería dirigir en el profesional. Cuando me tocó en el profesional dirigir, mi primer partido fue a los 25 años. ¿Con quién? Con el Zamora. Con Zamora. Con Zamora, si no me equivoco, un 20 de enero del 2008. Le ganamos 3 a 2 en la primera fecha estudiante. En paz y descanse Giovanni Pérez. Hizo uno de los goles. Yo dirigí a Zamora y Giovanni era jugador. Ebelio, jugador muy conocido. ¿Tenías a Tomás Rincón? Sí, seguro. En ese equipo de Zamora tuve a Tomás Rincón, a Ángel Berpérez, que es de acá. A Ñoco, a Vladimir Morales, a Ebelio, a Cafule Sama, que era un chamo con una proyección impresionante para la edad. Empezaba el tema de la norma, el juvenil. Tenía jugadores valineses importantísimos. Roel Briceño, Rafa Sánchez, Andrés Sánchez, Dolby Rodríguez, Alan Ibezquiela, el arquero. Entonces, yo dirigí a los 25 años, 26 años, mi primer partido. Sí, pero ya me había pasado. Me había pasado que yo a los 20 años y a los 22 años, sobre todo a los 20, dirigí la selección de Distrito Capital. Yo, como director técnico principal, Nelson Carrero, fue la primera persona que creyó en mí para que yo dirigiera a nivel profesional y a nivel de élite, porque fue el que me puso como director técnico de la selección sub-20 de distrito, que en esa época, en los Juegos Nacionales, era la selección más importante que había en el país. Y fuimos al Campeonato Nacional con jugadores, en esa época, como Luis Manuel Seija, Ronald Vargas, y todo ese tipo de jugadores que en ese momento eran proyectos de jugador para el profesional. Ellos tenían 18, 19 años y yo tenía 20, pero yo ya venía preparándome. Entonces, nunca la edad fue, en mi opinión, una limitante. Correcto. Como para que yo pudiese escribir mi trabajo, para yo poder esplayar mi conocimiento. Haya sido poco, con o sin experiencia, pero con el trabajo nosotros nos fuimos ganando muchas cosas. Hasta que, bueno, me tocó en el profesional y sí, me tocó, como dices tú, joven, a los 26 años salí campeón. Es algo que en mi vida me iba a imaginar, pero yo estaba preparándome para eso. O sea, yo sabía, estaba convencido que eso me podía pasar. Y yo quería estar bien. Entonces, a los 26 años poder salir campeón del fútbol venezolano, a los 26, 27 años dirigir Copa Libertadores, a los 28 años volver a salir campeón, a los 29 años haber tenido ya tres títulos. O sea, me tocó cosas muy rápidas, donde normalmente la gente hace vida de jugador. La gente a esa edad hace vida de jugador. La edad más importante. Y la edad del director técnico promedio siempre empieza a los 44 años. 43, 44 años. Porque dejan de jugar, se preparan, estudian. Usted va para la segunda vuelta en tu vida. Y dirigen, sí. Entonces, a mí me tocó, o no me ha tocado llegar a los 44 años, ya con 15, 16, 17 años dirigiendo. Una pregunta, profe. ¿La primera vez que usted enfrentó a Táchira, ¿le ganó o perdió? ¿Como director técnico? Sí. Creo que perdió. Le ganamos 2 a 0 al Táchira de Maldonado, que sale campeón. Nosotros con Zamora. En la Carolina, un estadio a reventar. Se tienen que acordar, fue la temporada de los 7 llenos. De los 7 llenos. De los 7 llenos. De los 7 llenos. Táchira con Carlitos Invicto. Sí. Ese Táchira con Carlitos Invicto, que arriba jugaba Javinson Escobar, de un equipazo. Un equipazo. Bueno, salió campeón. Táchira llega Invicto a ese partido en la Carolina. Nosotros ganamos 2 a 0, con dos goles de Evelio Hernández. Esa fue la primera vez que yo dirigí contra Táchira. Ahora, profe, en toda la investigación y todo lo que estamos buscando para poder tener este rato a menos con usted. Tiene seis hijos. No, mentira. Y nadie lo sabe. Están escondidos. Profe, decía Eduardo Zarago con su casa en el Caracas, porque el Caracas Fútbol Club ha sido importante en su carrera, tanto futbolística como de técnico. Logró vencer al Deportivo Táchira haciendo una Copa Venezuela en el 2013. Pero, para muchos también es recordado, tanto aquí como a nivel nacional, ese 93-10. ¿Qué significa hoy que estás de este lado, ese 93-10, para Eduardo Zarago? Sí, mira, para mí. A mí no se me olvida la mirada suya. Ni segundo. Muy pocos segundos. Para nosotros, ni cuando se ganó, ni cuando se perdió, generaba ni un antes ni un después. Estoy hablando como profesional. Exacto. Como cuerpo técnico. Es lo absoluto. Por muchas razones. Primero, porque cuando nos tocó ganar, había un partido de ida en el que habíamos perdido 2-1 por lo nuevo. Tenemos que ganar la vuelta. Para Caracas era común salir campeón y tenía 4-5 años que no ganaba. Nos tocó ganarlo, subimos con profesionalismo. Y cuando nos tocó perder, era una nómina muy bajita contra una nómina muy grande, y de la cual nosotros tuvimos que remar las últimas 6-7 fechas que teníamos que ganar todo y que el rival perdiera. Entonces, llegar a esa última fecha, teníamos 3 resultados posibles y de los 3 resultados, 2 nos sacaban, que era empatar o perder. Entonces, nosotros nos empatan 2-2 sobre la hora y se pierde ese título y el equipo estaba clasificado a la Copa Libertadores, que era el objetivo del club. Entonces, evidentemente que en el marco folclórico significaba mucho. Y el dolor era increíble, porque estás perdiendo un título sobre la hora. Pero para nosotros, el día siguiente no fue el día siguiente que todo el mundo se imaginaba. Porque para nosotros el día siguiente era preparar la Copa del año siguiente. Era un anhelo en los objetivos que habían cambiado en función del club donde yo estaba dirigiendo. Y aparte, que así se vea extraño para muchos, para mí nunca lo fue. Y por eso yo creo que es tanto el feeling que yo pude tener desde el momento que llegué. Yo siempre traté y siempre me trataron con mucho respeto desde acá. Siempre fue así. Siempre fue así. Y me pasó que durante los últimos 6, 7 años, cada vez que sigo un técnico acá, siempre uno por otra razón... No, a mí me llamó una sola vez Táchira. Mucho antes de eso. Pero siempre aparecía la posibilidad de venir. De una o de otra forma. Y yo sentía que la gente en media o en gran medida quería que uno estuviese en algún momento acá. Porque nos había ido bien en el fútbol profesional. Realmente yo... Eduardo Saragüe fue mi enemigo durante mucho tiempo. Nos hacía la guerra con el Caracas. Pero era bueno. O sea, es un técnico bueno. Entonces uno en cualquier momento dice, es el hombre. Hoy día es el que me pone la piedra en el camino. A lo mejor mañana esté de este lado. Y hoy está sucediendo. Hoy dirige Eduardo Saragüe, el Deportivo Táchira, que tanta guerra le dio. Y hoy es usted el que defiende la orinera. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que yo también dirigí Deportivo Lara. Y también tenía que enfrentar a Táchira, porque está en el mismo torneo. Pero no es lo mismo. Y yo lo sé, pero también me tocó... Pero para mí sí. Para nosotros no. Claro, para mí sí, porque yo soy un profesional. Y a mí me tocó enfrentar con Deportivo La Guaira a Táchira. A Táchira. Con Lara a Táchira. Pero siempre. ¿Y qué crees? Que cuando me tocaba enfrentar, siempre quería ganar. Y ahora les quiero ganar a todos los que vamos a enfrentar. Para siempre. Entonces, eso es parte de tu trabajo. Correcto. O sea, es parte de tu esencia. Hoy para mí no existe otra cosa en la cabeza que no sea salir campeón con Táchira. Pero no una vez. Dos, tres veces. Ojalá podamos ganar muchos títulos. Ayúdame. Pero ese es mi objetivo de vida. Más allá de Deportivo, mi objetivo de vida es ganar. Claro. Y estoy en el lugar que yo siento que es el más idóneo para ganar. O sea, fíjate lo que te voy a decir. Me tocó salir campeón con Deportivo Vital, me tocó salir campeón con Caracas, me tocó salir campeón con Deportivo Lara. Y te puedo decir que yo no considero hoy un lugar más idóneo que te pueda brindar más condiciones para salir campeón que Táchira. ¿Por qué? Porque se reúnen demasiadas condiciones. Airo, porque es la ciudad más futbolera del país, porque existe una cultura abstracta en la gente, en el día a día, en el aire que se respira, que es para salir campeón, porque tienes un plantel muy, muy, muy bueno para salir campeón. Muy profesional. Sí lo tienes, porque se reúnen condiciones que a veces no se ven, que no son tan tangibles para salir campeón y que yo siento que las tenemos. No sé si el primer año. Ojalá que sí. Tendría que ser ahorita, es lo que queremos. Pero hay una gran probabilidad. O sea, hay muchos porcentajes de probabilidad de que en el corto plazo nosotros ganemos un título. Hay una anécdota. ¿Cómo es contactado Eduardo Zaragoza por Jorge Silva? ¿Cómo? Eduardo Zaragoza se dirigía al aeropuerto. Eduardo Zaragoza no estaba... Seguía el hombre. Sí, creo que ibas a hacer un curso. No, iba a trabajar en otro país. Iba a trabajar en otro... Él iba por la autopista para el aeropuerto. Es así, profesor. Sí, ¿cómo sabemos? Te llamó Jorge Silva. Porque todos lo sabemos. Diste la vuelta y te regresaste. ¿Es así, profesor? ¿Cómo es la cosa? Yo, como te digo, siempre pasaba que cuando se iba a un técnico había la posibilidad o me nombraron. Pero a mí nunca me habían llamado. Entonces, me llaman después de un juego. Tarde, tarde, tarde. Yo dije, bueno, hay probabilidad. Quedamos en que sí, en que podíamos avanzar si se daba. Me quedaron en llamar al día siguiente. Y en las primeras horas al día siguiente, por más que ya había habido un acercamiento bastante y yo no había recibido la llamada temprano. Yo tenía pasajes comprados. Yo me iba a Madrid. Y de Madrid tenía otra escala. Y tenía una maleta de invierno. Y mi mamá se había ido a mi casa. Casualmente, que ahora está acá en San Cristóbal. Se había ido a mi casa porque no la iba a ver por mucho tiempo. Y ella vive sola. Entonces, no la iba a ver por mucho tiempo. Y le dije, mira, anoche, tarde, como a las 11, 12, me llamó Táchira. Pero la verdad es que otras veces ha habido este acercamiento y no se ha dado. Y yo tengo este viaje. Y yo había dado casi, casi, casi una palabra para volver a trabajar con un equipo que yo estaba trabajando afuera y hacer un tipo de manejar un departamento que yo estaba trabajando. Entonces, dije, nada, maleta hecha con abrigo para invierno. Para invierno. Sí, una maleta grande. Y yo estaba, nada, y yo temprano no recibí la llamada, temprano no recibí llamada. Y yo dije, bueno, si llego a recibir la llamada, está, porque era club que yo siempre quería dirigir. Y era otro tipo de trabajo al que yo iba a hacer. Y ya les había dicho que sí, que yo estaba dispuesto a negociar y arreglar. Y sigue, en el segundo viaducto, recibí la llamada, me paré a la derecha. Y me dijeron, sí, ese puede. Los abogados arreglaron cinco minutos todo. Giré, me devolví. Me ayudaron a cambiar la maleta de invierno para una maleta que no fuese de invierno. Y me fui al Olímpico, porque ese día jugaba la UCB local. Ese día jugaba la UCB local un sábado en Caracas. Y el fin de semana siguiente nosotros jugábamos. Era el primer partido que yo iba a dirigir con Tachirera contra UCB, acá el local. Entonces me fui al Olímpico como estaba, así, con las maletas en el carro, que las agarraran en la maleta del carro. Se me llevaron las maletas a la casa para cambiar el tipo de maleta mientras yo estaba en el estadio trabajando el partido UCB. Muy bien, vamos a primer corte y ya regresamos con el profe Eduardo Zarago. Volvemos en los camerinos con el profe Eduardo Zarago. Como hoy el técnico del Deportivo Tachirera. ¿Siempre quiso dirigir a Tachirera? Siempre. O sea, ¿los técnicos de fútbol nacional tienen un objetivo, dirigir a Tachirera? Lo más normal o lo más fácil es sentarme acá y decirte lo que el común denominador dice cuando llegué a un club. Siempre quise estar acá, era el sueño de mi vida. Yo no te puedo decir que cuando nací, al día siguiente mi objetivo era dirigir Tachirera. Mi objetivo de vida es clasificar a la selección de un escuelo mundial. Ese es mi objetivo de vida dentro del fútbol. Después de que estoy inmerso en el fútbol profesional y que entiendo la magnitud de lo que significan los clubes en Venezuela, evidentemente que quieres dirigir el club más importante del país. Eso es lógico. Y cómo no, como director técnico, vas a querer estar en el lugar que tiene más resonancia a nivel de país y a nivel continental. Y seguramente de cualquier otro lado me van a decir no, pero es que no es así. Y empiezan esos tipos de comparaciones o de, pues sí, hoy lo está diciendo porque está de ese lado en algún momento, capaz lo dijo estando de otro lado, pero yo no lo había vivido. No, pues tú está diciendo una verdad. Pero es que no, no, pero tal vez tú lo ves, ese lugar pues tiene un poquito más de afín hacia el conocimiento de Tachirera, pero es que yo no lo había vivido. Yo lo sabía, lo conocía, pero yo no lo había vivido y evidentemente es muy distinto en todos los sentidos. Entonces, claro que me gusta estar en un lugar así, claro que pensé estar así y a mí me tocó después de mi primer título en Lara que me llamara Tachira y yo no pude venir a dirigir Tachira en ese momento porque tenía tres años de contrato allá que al final salió todo mal porque casi que el club desaparecía en ese momento, el dueño se tuvo que ir, pasaron muchísimas situaciones y yo después decía fíjate y no pude ir a Tachira en ese momento, pero mira cómo la vida me generó que yo estuve casi cuatro años trabajando en el fútbol profesional de alta competencia en otras cosas, otra vez pasándome lo que me pasó antes de debutar, ya con un bagaje o una experiencia de 12, 13 años, títulos, me tocó prepararme y estudiar y trabajar para que si me tocaba la oportunidad más importante de mi carrera estar listo y mira, quién lo iba a decir y llegó. Ahora, profe, Endrigol, 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 ¿qué significa Endrigol? Mira, yo tuve una época de mi vida donde tuve tiempo que no lo tuve en ningún momento. Él se dejó de eso. Sí, me pasó bastante porque fíjate que me pasó que mientras todos los jóvenes salían a fiestas y mientras todas las personas usaban vida de su edad, yo no la pude hacer. Yo nunca pude vivir una vida normal a los 22, 23, 24, 25 años porque yo tenía, yo me paraba a 4 y 45 de la mañana durante 17 años. Estuve 8 años de mi vida sin ir a un cine, 9 años de mi vida sin ir a una playa. ¿Cómo sobrevivió? Bueno, 9 años de mi vida sin ir a una playa, 17 años sin tener vacaciones, nunca tuve dos días libres seguidos. Son cosas que lo sabrá mi familia, lo sabe mucha gente interna, que pocas veces lo he dicho, casi nunca. Y yo, a la edad que los demás hacían una vida de su edad, yo no la pude hacer porque yo a los 23, 22 años o un poquito antes tenía el sostén de mi familia, de mis padres que tenían cierta edad, mi papá en un mes cumple 9 años de fallecido, mi mamá la tengo viva, la tengo viva, la tengo ahorita acá en San Cristóbal, tiene 73 años y yo siempre los asumía a ellos como si fuesen mis hijos, yo a los 20 años, yo a los 22 años. Sí, invirtió el rol. Ellos eran mis hijos y así lo vi muchas veces. Aparte, sentía la responsabilidad y las ganas de quererlo hacer. Tenía una hermana menor a la que también en su momento cuando he podido la traté de apoyar. Entonces, todo ese tipo de cosas me hicieron vivir una vida a una edad distinta a la que tenían los demás. Entonces, los amigos míos o la gente contemporánea conmigo, a los 25 años se iban a una discoteca y regresaban a las 5 de la mañana, a 5 y media y yo iba en camino al entrenamiento y los veía salir de la esquina en las Mercedes, en Caracas. Yo iba al entrenamiento a dirigir el equipo para salir campeón con el Deportivo Italia y ellos estaban en una esquina tomando porque estaban saliendo yo esa vida nunca la pude vivir. Yo esos tiempos nunca los pude. No los extraño, no me los reprocho, pero yo no los viví. Entonces, cuando yo dejo de dirigir el Deportivo de la Guaira me salen posibilidades de vida, de viajar o de tener cierto tipo de inversiones. Yo hice inversiones como algunos compran barcos, otros compran aviones o otros compran autobuses para alquilarlos en traslados internos dentro de los países, como otros usan camiones, como otros compran ganado. Yo compré caballos y los vendí como negocio. Y al mismo tiempo me gustaba la adrenalina y lo que se vivía. Hasta hace tres años que los vendí todos y más nunca tuve nada que ver. Hace tiempo que ya más nunca me sirvió muchísimo. ¿En Grigol se llama? En Grigol. En Grigol tenía un título. Me hizo ganar Yegua contra Caballos el clásico Simón Bolívar, el clásico más importante en la hípica venezolana. Sí, señor. Entonces, evidentemente que no solo me fue bien desde el tipo del lugar de verlo como negocio o como algo que me podía dar otras alternativas, sino también me hizo vivir emociones y adrenalinas que el fútbol no me las estaba dando porque yo había decidido un año por lo menos no dirigir o un par de años no dirigir porque hay situaciones que nadie ve detrás de nosotros en las cuales a mí lo estábamos hablando de verdad por fuera, habían situaciones que me afectaban muchísimo y que no las exteriorizaba como que, por ejemplo, el estrés y la manera de yo vivir el fútbol durante muchísimos años a unas edades donde tal vez no tenía la inteligencia emocional para saberlo sobrellevar me generó, por ejemplo, dos úlceras de estrés. Claro, claro. Me generó un día que no me pude parar de la cama, mi cuerpo no se paró, no se levantó, yo no podía mover mis extremidades, no podía mover mis brazos de un día para otro a las cinco de la mañana sonó el despertador y yo no podía levantar mi brazo para poder apagar la alarma, por ejemplo, y así como pude me paré, a los dos, tres minutos mi cuerpo reaccionó, me paré, me fui a trabajar, apenas entré a la cancha el entrenamiento se me quitó todo como que si no hubiese pasado nada, yo dirigí el entrenamiento y cuando llegué a la casa volvió, liquidado. Tuve que ir a emergencia a una clínica, en la clínica me hicieron ciertas operaciones porque tenía dos úlceras de estrés muy grandes, huecos en el estómago, me lo produjo fue eso, mi manera de vivir el fútbol, todo eso, el médico, tienes que pararte un mes, no puedes ir, y bueno, en estos días me lo recordaba mi mamá, al día siguiente yo fui a trabajar, al día siguiente. Esas son las locuras que uno hace. Bueno, al día siguiente yo fui a trabajar y lo viví y lo sobrellevé yendo a trabajar, yo no tenía otra obra, yo nunca me había perdido en mi vida un entrenamiento. Pero ya con un control mejor sobre el estrés. En ese momento yo sabía que yo tenía que ir a trabajar, yo nunca me había perdido un entrenamiento en mi vida de ningún plantel, yo me invertí en el entrenamiento que me pierdo de un plantel en mi vida me lo pierdo en Táchira porque la federación te obligó a ir a hacer un curso ahora de tema con Mebol y tuve que ir y por primera vez no ver un entrenamiento y yo estaba en el curso ahora hace unos meses con la tabla en vivo con el entrenamiento de nosotros en vivo viendo el curso en la pantalla y el entrenamiento en vivo porque no lo quería pero si yo lo vivo así capaz después me puedo equivocar y perder 50 mil partidos y será el peor entrenador del mundo pero yo lo vivo así es mi forma ¿tú no le da temor no quedar campeón con Táchira? no yo tengo temor de no llevar plata a mi casa para que la nevera esté full ese es mi temor pero yo no tengo temor de ganar o perder un partido de fútbol o no salir campeón de un torneo ¿no se siente obligado? no me siento obligado sí pero me siento obligado comprometido pero me siento obligado por mí mismo por el plantel por objetivos de vida no me siento obligado por nadie afuera en lo absoluto porque es que yo no llegué aquí debiéndole nada a nadie yo vine aquí a trabajar para salir campeón porque nosotros necesitamos y sentimos salir campeón y porque se siente en todos lados que este equipo tiene una obligación innata que es salir campeón pero yo no le debo a nadie profe ¿sabe que por lo general en el fútbol se estilan cábalas algunos rituales en los que la gente pues les tiene de alguna manera el objetivo es fortalecer su fe ¿usted además de pisar el césped persinarse y saludar ¿tiene alguna otra costumbre? ¿Usted es oracional a su padre? sí a mi papá yo siempre lo digo en otra misa sí primera vez en la vida que alguien me lo pregunta en más de 20 años es a mi papá aquí siempre somos primeros en todo es a mi papá lo hacía lo hacía él estando en vida porque en los últimos años estuvo delicado de salud y lo hago desde que no está normalmente lo hago hacia el lado donde está la barra del equipo que dirijo en este caso hacia el lado de la de la avalancha sur y desde donde están la mayor cantidad de gente que nos apoya a veces hacia ese lado no lo siento como una cábala como tal pero sí como un ritual de agradecimiento y de saludo hacia él porque el día que él falleció él fallece un sábado a las 9 de la mañana un 9 de agosto y el día siguiente nosotros jugábamos y yo siempre pensé y dije que que hubiese querido él si él estuviese en vida si yo iba a dirigir o no porque él estaba en la urna y era el velatorio y yo fui a dirigir y yo fui a dirigir porque estoy seguro que él me pasó igual con mi madre hubiese querido que yo dirigiera entonces yo fui a dirigir terminó el partido y me fui a al velatorio no con ella en la urna pero mi madre murió y a los tres días a los pocos días él estaba jugando contra el marítimo y nosotros fuimos a tramitar el partido con lágrimas en los suelos que tú quieras pero fuimos una pregunta ¿qué siente usted estando en la raya? ¿siente presión de la tribuna? principal ¿no? esa sí me la han hecho esa pregunta casi siempre no siento te lo juro primero no se escucha mucho es la verdad tal vez porque hay mucha gente tal vez porque la dinámica del partido te hace escuchar más lo que está pasando ahí tal vez porque estás tan concentrado en lo que tienes que hacer y tienes el trabajo previo planificado en la cabeza que no se escucha pero la verdad no lo siento así como una presión o un enfoque no evidentemente que si en el clásico faltando 10 minutos saca a Esli García que había sido uno de los mejores jugadores en la cancha y 25 mil hace como que este loco este loco que hizo como va a sacar a Esli García sí pero dentro de mí también sé que Esli García en la entrada en calor del partido se molestó la rodilla y que casi seguro no iba a poder jugar el partido y eso eso es lo que no sabemos nosotros cuando se acaba la entrada en calor el preparador físico Franco me dice mira fíjate que Esli está presentando molestia en la rodilla no lo voy a sacar ni loco ese juega como sea decía yo pero fíjate pregúntale yo no le voy a preguntar nada que juegue que gane porque es el mejor que tenemos de mitad de cancha en adelante en el torneo entonces yo no le digo nada veo que en el primer tiempo me cogió dos o tres veces y veo que en el segundo tiempo los últimos dos tiros de esquina no los lanzó no quedaron cortos los jugó cortos entonces esas son las cosas que tú ves y ves y respiro no puede más no puede más sale el que entró por él terminó provocando varias jugadas de empatado ahora profe sabe que por lo general pues los directores técnicos tienen como un estereotipo además de las posiciones de los jugadores que necesitan para armar su plantel algo más que tome en cuenta Eduardo Zarago más allá de la posición o lo que necesita para complementar su esquema su partido en el jugador alguna otra cualidad necesito que tengan esto para armarme un camerino necesito yo normalmente en todos los grupos siempre busco que sean buenas personas y con eso lidio mucho contra otros colegas que me dicen que sea buena persona no me importa porque necesito que juegue bien los domingos para mí sí y por eso cuando alguien actúa de alguna forma que no va en relación a ser buena persona me molesta más que a veces si se equivocan en un pase o en un partido negativo por llamarlo dentro del rendimiento porque yo sé lo que pienso que el que es buena persona el que es buen amigo el que es buen esposo el que es buen ciudadano buen hijo es buen profesional y el buen profesional te genera buenos grupos y los buenos grupos ganan títulos y los buenos equipos no siempre ganan títulos entonces a mí eso me importa no todos pueden ser perfectos no todos pueden ser una dama no todos pueden ser el mejor ejemplo como ser humano pero trato de que el gran porcentaje lo sea y les hablo mucho a eso a los jugadores muchas veces en charlas porque siento que eso es un plus que no todo el mundo tiene estamos en la parte final ¿cómo es el diálogo el contacto con Jorge Silva con el presidente? ¿cómo es una conversación Eduardo Zaragoza y Jorge Silva? primero de mucho respeto de mucho respeto después hasta ahora siempre ha sido muy profesional cada quien desde su lugar él como dueño como presidente como lo quiera ver como dueño del club desde hace muchos años yo como director técnico en lo deportivo yo agradezco mucho la confianza que me ha tenido porque a veces siento que me tiene más confianza de la que yo me he ganado y es esporádica no es de todos los días a veces pasa una semana donde hablamos tres cuatro días a cada rato como en los últimos días por ejemplo o a veces pasamos un mes que ni hablamos o tres semanas que ni hablamos porque o consideramos que no hace falta o porque él tiene otras ocupaciones y está complicado y yo estoy metido en lo mío entonces no es como algo mecanizado y eso aunque tal vez no cuenta a mí eso me gusta porque ni me gusta estar todo el lunes a tal hora tantas horas en una reunión que a veces no hace ni falta por menos a mí como me he manejado yo que me puedo adaptar como tal vez de una u otra forma pensar que necesitamos todo el día estar hablando de algo en particular entonces yo siento que es esporádica que repito que a veces semanalmente hablamos de los siete días cuatro o cinco días seguidos a cada hora podemos hablar a las seis de la mañana como hemos hablado a las doce de la noche como seguro nosotros hoy hablé a las seis nocturno a las seis y quince de la mañana por decir algo ayer terminamos hablando a las once y media de la noche como a veces alguna llamada profe necesito hablar a las tres de la tarde listo tengo entrenamiento a las cinco y media a las tres estoy en el sitio una buena cobertura y conversamos normal como cualquier dueño de equipo y un entrenador el momento más bonito en su relativamente larga digo larga carrera porque ha sido desde muy joven a pesar de su corta edad el momento más bonito que diga Eduardo Sarabó bueno hasta el momento porque sé que le falta a un camino por recorrer hasta el momento lo más significativo que haya vivido en el fútbol posiblemente el primer título con el Deportes de Italia seguramente porque tenía a mi papá activo a mi mamá activa era un equipo que era la nómina número once del país de dieciocho y pudimos salir campeón prácticamente invicto perdiendo creo que solo un partido ganamos partidos claves y recuerdo todos los títulos porque es como que pudieses tocar la gloria con las manos pero hay uno en particular y aparte ese en particular me dio un impulso en mi carrera para yo poder hacer una vida no solo como entrenador sino una vida como ser humano poder tener herramientas para ir ganándome cosas yo me acuerdo que en el Deportes de Italia yo dirigía y no tenía muchos pergaminos no tenía no era una carrera donde yo sabía que si ganaba me ganaba algo muy importante a partir de ahí yo pude construir un hogar comprarme una casa hacer cosas que no tenía ¿sabes? y recuerdo mucho ese título una pregunta profe el entrenador que usted admira ¿a qué el entrenador admira usted? en la época donde yo me empecé a formar siempre me gustó mucho Bielsa ¿el loco? sí me parecía que era lo más parecido de lo que yo hubiese querido sentir como director técnico independientemente las expresiones que después se vieran dentro de la cancha pero siento que un entrenador que puede lograr que su equipo juegue lo más parecido a como entrena es eficaz no quiere decir que sea exitoso pero es eficaz después que tú puedas transmitir tu sensación y que el jugador sienta lo más parecido a como tú sientes del fútbol que es muy difícil también es algo importante y siento que él lo logra después bueno hay muchísimo me gusta en cualquier estilo y cualquier forma de entrenar saliéndonos un poquito de ese tema de los gustos de Eduardo Zaragoza ¿qué se habla profesor de la segunda vuelta? ¿refuerzos? ¿qué viene para el Deportivo Táchira? vienen refuerzos seguramente tal vez puedan venir salidas no lo sé hoy en este momento no lo sé puede cambiar en horas porque no se ha hablado hasta el momento es muy vertigino ¿esa decisión la toma el presidente o lo toman los dos? no él normalmente me pregunta lo hablamos lo deliberamos y entre los dos normalmente llegamos a muchos acuerdos vemos las cosas muy parecidas y bueno yo tomo en cuenta lo que él me dice sus opiniones su lineamiento de cómo ve el club y yo le doy mi opinión desde lo deportivo y termina saliendo normalmente nos ha salido hasta ahora yo creo que muy buenas decisiones hasta ahora él ha sido creo yo la persona más insistente y más enfocada en querer traer refuerzo eso me costa él permanentemente me está llamando lo que te digo estos días me ha llamado siempre me ha preguntado siempre está encima de querer tratar pero ya tiene nombre el jugador de reforzar sí 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 tenemos porque hemos visto no sé 100 120 jugadores que puedan ser factibles no está fácil tienes que aglomerar demasiadas cosas el filtro es increíble para poder estar ¿por qué? tiene que ser un jugador que se ponga la camiseta y la venga a jugar y a rendir uno dificilísimo dos un jugador que no tenga contrato en otro club difícil porque si no tienes que pagar una rescisión de contrato en otro club y no es fácil hacerlo porque normalmente si viene de un club es mucho dinero después un jugador que esté activo porque si trae un jugador que tiene 6 meses sin jugar aquí no tiene periodo de adaptación para rehabilitarlo después un jugador que tenga presente que tenga un presente eficaz en la posición donde lo quieras para poder rendir después que lo económico se adapte al presupuesto del club después que esto después que el otro o sea el filtro es demasiado grande entonces no es fácil conseguirlo seguramente independientemente del nombre estamos en búsqueda del que pueda ser y te reitero él ha sido de las personas que más ha estado encima de querer poder reforzar el equipo si se logra se hará de la mejor manera posible o de lo que pensamos que puede ser de la mejor manera y si no yo siento que este equipo tiene buen plantel para pelear el título hasta el final para ir finalizando algo que Eduardo Zaragoza le quiere hacer saber al tachirense de a pie al que apoya a la Uri Negro al que día a día está escuchando la emisora al que está pendiente por redes sociales al que lo sigue al que admira pero muchas veces cuestiona su trabajo quizás porque el resultado no es el que él ve desde su punto de vista que eso lo hemos aprendido con el pasar del tiempo un mensaje para esa gente voy a tratar de ser preciso de algo que veo muy repetitivo para no porque pudiesen ser muchas cosas que cuando se gana no está todo bien y que cuando se pierde no es por cuestión de actitud aquí muchas veces cuando el equipo no gana sienten que es la actitud la actitud de los jugadores bueno no todo el mundo no pero estoy hablando por el común en general veo que muchas veces si no se gana es que no suda la camiseta es que nos corrieron es que caminan la cancha no eso es mentira eso es completamente falso eso es mentira eso es falso el equipo puede perder sudando la camiseta claro y el equipo puede perder haciendo todo un esfuerzo claro claro porque porque el fútbol se ha emparejado porque la camiseta que eso es el mensaje que te puedo dejar a tu pregunta es porque la camiseta últimamente no gana partido tú vas a ganar partido si juegas mejor que los rivales claro si presionas mejor si atacas mejor si defiendes mejor si haces mejor la pelota parada y si haces mejor las cosas para ganar en el fútbol y a veces ni eso te alcanza para ganar hoy se ha emparejado mucho el fútbol hoy el Girona le gana al Real Madrid 4 a 1 hoy el Sao Paulo pierde con el Sport Recife en casa 3 a 1 Sevilla le gana a todos a todos entonces y hay mil ejemplos todos los días todas las semanas hay ejemplos en todos lados entonces que entiendan que cuando se gana no está todo bien y nosotros cuando ganamos vamos y corregimos para poder volver a ganar y que cuando se pierde no es una cuestión de actitud que cuando se pierde no es porque no suben la camiseta sino que se pierde porque el fútbol el perder es uno de los tres resultados posibles no y además una cosa ya para terminar para ganar un partido de fútbol tienes que jugar mejor que el contrario si tú no juegas mejor que el contrario no ganas gracias doctor profesor por estar con nosotros no gracias a ustedes por la invitación me gustó bastante que la nota o el programa o la entrevista es desde otro punto desde otro lugar porque no es la entrevista normal de cuando uno contesta preguntas normales de fútbol de un equipo del cambio de esto del otro de cosas del día a día normal sino que se apuntó un poco más a la vida y se apuntó mucho más a cosas que seguramente la gente que presenciará la entrevista le puede dar o escribir una visión distinta a lo que normalmente se habla en una entrevista de fútbol bien mis amigos estuvimos en los camerinos con el profe Eduardo Zarago director técnico del Deportivo Tachera gracias